¡Espérate también! ¡Porre, espérate luego! ¡¿Qué lo sé?! ¡Oye, espérate! ¡Dame todo que estaba ahí! ¡Espérate! ¡Oye! ¡La peluca, eso no quiero! ¡Oye, estamos en el calabozo aquí! ¡Estamos haciendo revolución dominicana! ¡El Wix aquí! ¡El nuevo y la peluca! ¡Ya he pensado! ¡Calabozo Rector! ¡Chequea! ¡Dale! ¡Estamos en el calabozo aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Y rap! ¡Este que quiero la vaina! ¡Este que quiero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sabe en el calabozo récord! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Este que quiero que con estos palomas que quieren rodar con nosotros! ¡No podamos esa y a cualquiera le damos mollo! ¡Ya, cuñado! ¡Rabia, pintura! ¡Oye, ya! ¡Rabia, pa! ¡Oye, oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no!